Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este su programa Una Nueva Mañana. Picaíto, el día de hoy, como decimos en televisión, está con nosotros Juana Núñez, experta en bio-neuroemoción y psicopedagoga a propósito del tema del día. Juntamente con el debate, el caso que se le seguía a Luisito Chiquito, doctorcito, por la muerte de yo, Somar Fernández. Buenos días, Juana. Buenos días, Colombia. Buenos días, Iván. Buenos días a todos. Nelson, Varga Vila. Estos hombres están muy hermosos. Y bueno, buenos días. Gracias. Me gusta ese look. Gracias. Estoy en trenza, señores. Miren, ya me puedo hacer una trenza. Bellísima, bellísima. Juana, nosotros queremos darte la bienvenida el día de hoy con una declaración. Es la jueza Giselle Bienvenida Soto Peña, que hizo la sociedad dominicana reflexionar sobre la descomposición social, criticando la búsqueda de dinero fácil por parte de la juventud. Esto es refiriéndose a la condena que se hizo al doctorcito en el caso de Joshua Omar Fernández. A esto tiene la población pensando que ciertamente los padres no están siendo responsables, que es culpa de los padres que los hijos estén metiendo en problemas como estos. ¿Cuál es la opinión de esta neurobiodecodificadora en todo esto? Mira, hay que quitar la palabra culpa, porque los padres muchas veces actúan. Ningún padre quiere un mal para su hijo. Actuamos los padres en favor de nuestros hijos, creyendo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Esto por un lado. Aquí hablamos de cuando se le da todo a los hijos. Y no se permite que ellos por sí solos se ganen las cosas, aprendan a trabajar, aprendan a conquistar lo que desean para ellos. En otro punto hay que ver que son muchos los factores que influyen en el desarrollo de un niño. Aquí podemos ver la herencia emocional. Segundo, cómo fue el embarazo de la madre, dónde estaba, cómo apoyaba el papá a esta madre, que influye en el comportamiento del hijo después de nacer. Y tercero, el ambiente en que se desarrolla este niño. ¿Quiénes son sus amiguitos? ¿A qué escuela va? ¿Cómo está de presente el papá? ¿Cómo está de presente la madre? ¿Cómo están influyendo ellos en el comportamiento de sus hijos? Si bien es cierto que en el caso de la justicia miran a los padres como irresponsables o culpables de la crianza, no siempre lo podemos ver de esa manera. Desde mi óptica, yo no veo culpa, veo responsabilidades. Y aquí hay un punto importante, y es que en los últimos años, el desarrollo de la música y los videos que se incluyen en esta música, tanto el sonido como las palabras que incluye la música que más escuchan los jóvenes, es una incitación, es una promoción al uso de narcóticos, al uso de armas, a buscar dinero fácil, a la violencia, a la promiscuidad. Esto lo estamos diciendo mucho porque la música influye directamente en el desarrollo de un niño. Y si ustedes quieren saber si es así, miren cómo cuando asociamos unas palabras a una música, tú las repites sin darte cuenta, aunque tú no sepas el daño que te está haciendo. Hay palabras que simplemente tú las pronuncias cuando están acompañadas de música. Y esto tiene una manera, es como de captar la tensión de tu cerebro, y el cerebro simplemente las repite y al repetirla se hace un enfoque que luego tú lo estás haciendo si no tienes cuidado y personas que te puedan apoyar, sobre todo en el crecimiento. El poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Juana. Siempre hablo de cómo crea las palabras y cómo vibran nuestras palabras e influyen en el cerebro humano. Juana, hay una de las televidentes que llamó de Estados Unidos y que culpaba al padre Wensley Carmona, el doctor Nastra, de lo que pasó con su hijo. ¿Cómo y para que la sociedad también un poco, y él que es una figura pública, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de la descodificación de las emociones? ¿Cómo él pueda ser afectado por esos juicios públicos que uno mismo a veces se siente culpable uno y se fustiga uno si él maneja también su propia culpa? ¿Y cómo incidiría también en su paz, su tranquilidad y su salud mental tener este tipo de juicio, porque él es una figura pública? Mira, aquí el punto de la figura pública también lo daña, porque todo el morbo que se generó en este juicio es porque él era una figura pública. Estos juicios pasan todos los días, sin embargo, nadie se queda a las 12 de la noche esperando un fallo de cualquier persona. Tenemos condenados todos los días en República Dominicana, robo, asesinato, y ninguno sigue este proceso. Claro que por él ser una figura pública hay una atención extra de su caso. Hablar de la culpa. Pero es culpable o responsable. Cualquier palabra que se use un padre de lo que un hijo mayor de edad ha decidido hacer, dicen que él lo apoyaba mucho, que se era apoyador. Y que no es el hijo mayor de edad, es el hijo que se fue criando, porque tú no terminas, tú no llegas a los 18 años de la noche a la mañana. De 0 a 18 horas. Durante 18 años. ¿Qué ha pasado durante esos 18 años con la crianza de este niño? Y tengo que decir que los padres siempre se sienten culpables, porque cuando un hijo hace lo que tú no estás esperando que haga, ningún padre está esperando que su hijo termine siendo un delincuente. Y el padre se va a cuestionar, obviamente se va a cuestionar. Y aquí hay muchas cosas. Ustedes saben que la culpa trae castigo. Y cuando tú empiezas a decir, yo debía hacerlo de otra manera, me siento culpable de esto, ¿por qué no lo hice de tal forma? ¿Cuáles son las medidas que tengo en este momento de hacerlo? Todas esas preguntas las hace cualquier padre afectado de esta manera. Y esto daña, porque aquí viene tristeza, viene la rabia, viene el autocastigo para sí mismo. Y todo esto, claro, que daña su salud mental y daña su salud física, porque cuando las emociones intervienen, el cuerpo simplemente grita. Perdón, ¿qué puede hacer el doctor Nastra entonces ahora? Ya el niño está, el hijo está condenado. ¿Qué puede hacer? Vamos a hablar de muchas cosas que podemos hacer, no solamente el doctor Nastra, sino todo el que está criando hijos y tiene hijos adolescentes. Después de escuchar a Nelson, para que... Sí, yo quería, bueno, dos cosas. Primero, aprovechar la instancia para felicitar a mi padre, que cumple hoy 76 años. Felicidades. Don Esteban Valdés, te quiero y te amo, papá. Soy lo que soy por ti. Ese trabajó bien, Nelson. Ese lo hizo bien. Lo amo a mi padre. Y fue dichoso, porque algunos han trabajado bien y no han tenido suerte. Exactamente. Lo adoro, pero fíjate que voy a hablar también de una figura que me... Yo tengo una madre biológica que es Rosa y alguien que me creo que se llama Milagro Sortís, que es tuta, a la cual le mando mucho cariño y abrazo. Y quiero tratar de ella por lo siguiente. Yo siento que en el hombre es importante aprender, ejemplo, ¿no? A ordenar tu ropa, a limpiar, a hacer tu cama, a cocinar. Yo viví, yo le decía anoche, ayer, perdón, a Colombia en la tarde, de que yo viví casi 39 años de mi vida solo, en Europa, en diferentes partes. Y la disciplina que yo puede tener en mi vida, arreglar la cama, cocinarme, planchar mi ropa, lavarla. Creo que también las tareas, a eso quería preguntarte, Juana. Ayer vi una escuela en China que incluso los niños chiquititos se preparan ellos mismos su propia comida y que parte del proceso pedagógico de educación es ordenar las sillitas, ordenar los juguetes. ¿Qué tan importante también en un hombre, cuando educas a un hombre o a una mujer, el tema de las tareas para ir creando una disciplina? Es importantísimo. Y yo quiero mencionar el estudio de John Cajul, un estadounidense que se dedicó a estudiar ratas por muchos años. En un espacio de unos 250 metros empezaron con ocho ratas, dándole todo lo que las ratas necesitaban. Este estudio se ha hecho muy famoso porque ustedes saben que los estudios para humanos, muchos se hacen con ratones. Entonces, se les daba todo lo que las ratas querían. Incluso se buscaba toda la manera de complacerlas. Esto para la gente que en el segmento pasado, que hablábamos de la complacencia y qué pasa cuando se cría un delincuente complaciéndolo en todo. Hay gente que dice, eso no siempre es así. No, nada siempre. La palabra siempre y nunca debemos guardarla como entre comillas. Porque el ser humano se comporta de diferentes maneras al mismo estímulo. Usted puede tener muchas personas con un estímulo y cada uno va a responder de una manera distinta. Este estudio de las ratas, Nelson, ¿qué ocurrió cuando las ratas empezaron a multiplicar? ¿Qué ocurrió la matanza de la mayoría de las ratas? ¿Por qué se mataban? Porque estaban complacidas en todos y no tenían nada que conquistar. El ser humano se ha estudiado muchas veces de que el ser humano necesita un estímulo. Cuando tú te levantas y arreglas tu cama, ya tú tienes la primera meta del día cumplida. Y eso genera felicidad, eso genera alegría, eso genera satisfacción. El ser humano debe estar día a día en búsqueda de una meta. Por eso es que las personas que tienen un propósito en la vida son más felices. Por eso a nuestros hijos desde la primera infancia hay que enseñarles a conquistar lo que desean. Tú quieres comida, debes servírtela. Tú quieres esto, debes hacer esto. Siempre dejarle ese espacio para que conquisten algo. No quiere decir que si tú le das todo a tu hijo va a salir un delincuente. Ahora, si tú le das todo a tu hijo, tienes la mayor probabilidad de que sea una persona no útil a la sociedad que si tú lo dejas trabajar y ganarse sus propias cosas. Juana, en ese mismo orden, quiero preguntarte cuál es la influencia o el papel de los medios de comunicación y ahora la globalización o la apertura o democratización de la comunicación a través de las plataformas digitales. Que se ha hablado muchísimo de que esto está teniendo una alta incidencia. Por ejemplo, ver a quienes promueven los tenis caros, quienes promueven los vehículos de alta gama, quienes promueven a los que tú no tienes que trabajar, no tienes que prepararte para lograr esto. ¿Cuál es la influencia que está jugando esto en la mentalidad, principalmente de los niños y de los adolescentes? Mira, sabemos que todo influye y que todos nuestros sentidos están expuestos a lo que va entrando y que de ahí depende la formación de un niño, la formación de su carácter, la formación de su comportamiento y todo. Siempre hablo de los medios de comunicación porque ha sido mi trabajo durante 30 años y un trabajo que amo y que siempre me ha hecho ser responsable de lo que digo y cómo mi trabajo lo llevo siempre a formar en la medida de lo posible. Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad, Varga Vila, y todos los días debemos apostar a la formación porque la comunicación es la base fundamental para crear, para educar, para formar y cuando no lo hacemos sabemos que estamos influyendo en una sociedad que va tomando un camino diferente. Podemos comparar las sociedades hace unos años, hace 20 años, 30 años a la sociedad que tenemos hoy día. Y aquí hay un punto que yo no quiero dejar pasar. Tengo pendiente responder a la pregunta de Colombia que todavía está ahí. Quiero referirme a las relaciones de pareja porque en los últimos años tenemos menos familia y el no tener una familia unida que busca juntos criar no es el mismo resultado a las familias que están desunidas. No quiere decir que si usted se separa no puede tener hijos bien criados. Sí se puede. Vamos a hacer acuerdos, papá y mamá, para que estos hijos estén bajo la vigilancia de los dos y puedan tener la formación y el cariño de los dos. Los hijos necesitan más cariño que comida. Los hijos necesitan más atención que juguetes. Y los juguetes son muy importantes. Alguien me decía, pero los niños necesitan jugar. Sí, los niños necesitan jugar. Sin embargo, no necesita que tú le compres un juguete caro porque los juegos más simples son los más divertidos y los más formativos. Juana, yo quiero sumar a esto de la pregunta anterior algo que sonó mucho, hablando de juguetes para seguir en tu línea. Algo que salió a relucir, parece que de los contenidos que ellos mismos hablaban, porque el doctor Natra se ha contenido con su hijo como un podcast de padre a hijo, algo así. Yo realmente no lo vi nunca y parece que en el programa también que él pertenece, de la plataforma de Alofo, que hablaron una vez como que él le transfirió 70 mil pesos para pagar una cuenta en una discoteca. Y yo quiero, en el contexto, cómo manejar cuando tú no solamente juguetes caros, si tú le suples a tu hijo, aún para los placeres, la frustración que debe manejar él como padre, ¿por qué estaba en una banda de atracadores, de asaltantes, como determinó el juicio ayer? Ya no estamos haciendo una suposición. Lo condenaron por asociación de malhechores. ¿Qué más puede querer un muchacho que hasta le transfieran 70 mil pesos de un tacazo para pagar una cuenta en una discoteca? ¿Cómo manejar? ¿Yo estoy indignada? Mira lo que pasa, por eso mencioné lo del estudio. Por eso mencioné lo del estudio de las ratas. Estas ratas se le daban a todo y terminaron matándose entre ellas. Porque cuando se te da, tú no tienes que ir a conquistar. ¿Pero por qué atracabas si el papá le da mataje? Porque probablemente, no conozco la vida de este niño, pero probablemente si vemos el ambiente donde se crió, donde estaba, quienes influyeron en su desarrollo. ¿Tú viste la noticia de un millón de pesos que confesó uno de los co-malhechores con él que atracaron al mejor amigo? A su mejor amigo. Dime, explícame eso. Perdón, Juan, hablando de dar todos los gustos. Son muchas aristas que debemos tocar en este tema. Es otro gusto, Colombia, cuando ya la gente tiene todo. Es un hábito, es un hábito aprendido. Hay un gustico que se le coge el peligro. Yo estoy frustrada. Yo no me imagino cómo debe estar el padre. Otra cosa, la presencia. De verdad, muy dolido. Y quiero desde aquí, Colombia, solidarizarme al dolor de este y de todos los padres que están pasando por esta situación, porque conocemos al doctor Nastra porque es de la palestra pública, porque trabaja públicamente, pero ¿cuántos padres y madres están viviendo un dolor como este? ¿Puede tener rasgo de sociópata o psicópata el doctorcito? Puede tenerlo. No lo puedo decir porque no tengo el dato, no lo he revisado. ¿Cómo tú atracas a tu mejor amigo? Mira, es que no se llama mejor amigo esto. En la amistad no existiría esta situación. El asunto es el conquistar. Ese deseo de conquistar, de hacer, de sentirme con poder. Es aquí lo que lleva a muchas personas a cometer estas situaciones. También para que me vean. Señores, lo peor es situaciones que hace el ser humano. Los daños más grandes los hace por querer conquistar. Y voy a mencionar una historia que conocí dando clases en la escuela penitenciaria en San Cristóbal de un director de investigación. Ustedes recuerdan las carreras que se hacían en la Lincoln, de los jóvenes en la madrugada. Pues, cuando sucedió el caso de Figueroa Agosto, este señor, este joven que estaba preso, uno de unos 21 años, fue con un gilet en la boca para pedir una reunión con el director de investigación. Y tú sabes qué fue lo que le dijo. Mira, yo te agradezco que tú me atendieras porque yo venía a agredirte. Y mira, y saca con la lengua el gilet de la boca. Porque dijo, yo venía a cortarte. Porque aquí le están prestando atención a todos estos delincuentes. Y no a mí, que he matado muchísimo y que he hecho tantas cosas en la Lincoln. Esa fue la reacción de este joven. Para llamar la atención. Porque él quería, la gente necesita ser atendida. Tenemos que... Y la gente se enferma por ser atendida. Este es un tema que podemos ampliarlo mucho. Tenemos que irnos, pero no quiero, ya que acabas de mencionar, que no lo tenía presente, que eres voluntaria y trabajas en los centros penitenciarios, en las cárceles. ¿Cuál es el escenario que le espera? ¿Van a cumplir la condena donde están? ¿Es en la Victoria? ¿Verdad que están? Lo distribuyeron, la Victoria y las hay. Entonces, ¿qué le espera a este muchacho que decía, mírenme a mí, acabo de cumplir 18 años, mírenlo a ellos, yo soy el bueno? ¿Qué le espera al doctorcito en la cárcel? ¿Y qué le espera a Luisito y a Chiquito? ¿Y cómo sería ahora esa escena también para la familia? Mira, esto, lo que se vive en la cárcel, yo no lo veo así, porque cuando yo voy todo está organizadito y es más fácil, ¿tú entiendes? No veo lo cotidiano, lo que se da, pero es muy fuerte. Solo el hecho de privar a un ser humano de la libertad ya es mucho. Ahora, estos jóvenes tienen la oportunidad del cambio. Me preguntaba en el programa pasado una señora, ¿y qué vamos a hacer? ¿Todo está perdido? No, no todo está perdido. No importa lo que usted haya hecho, tiene la capacidad de reprogramar el cerebro. Y tú me dices, ¿qué pueden hacer los padres? Todos podemos reprogramarnos de nuevo. Esta es una oportunidad para estos jóvenes, y yo pienso que este caso es un precedente para que los padres presten atención a lo que están haciendo sus hijos y además para que empecemos a reprogramarnos. Y los medios de comunicación tenemos ahí un punto de responsabilidad sobre el contenido que llevamos, la música, la educación, y todo el gobierno, todo el Estado puede trabajar para cambiar lo que está ocurriendo, promoviendo las familias sanas y promoviendo relaciones y también promoviendo la salud emocional en los seres humanos. Gracias, Juana.